Mola ¡Ah! ¿Qué me dices? A ver si esto se puede desactivar de alguna manera ¿Quién eres? Soy yo, ¿dónde ya los estás? Estamos levantados ante la última hora Y las ramas intrusas han vuelto a saltar de aquí, vale Y... cubo de datos Esto es lo que está destrozado y todo es culpa de Ridley, he podido analizarlo y parece que dirige el muelle He tenido un nuevo RB, he esperado para recogerlo He visto que se escape, después de lo que ha hecho Floja armas de fuego y escóndase donde pueda Antes o después aparecerá el equipo de extracción, si tiene problemas para la seguridad con la identificación o sea en guard Y contraseña Kraken, pero no sé cuánto tiempo funcionará Ajá Creo que esto me va a dañar un poco O no Vamos a probar Vale, aquí está la excavación, aquí sí que nos vamos a encontrar bichos, pero... A manchalva además Bichos a manchalva Oh dios Menos mal Esto parece una especie de mezcla de tiburón y lagarto Menos llave Módulo de tripulación Medicación de arma retroceso Bueno, vamos a ver que podemos modificar con esto Eh... Vamos a hacerlo al... A esta arma Que es la que más retroceso... La que más retroceso tiene, que es la escopeta Y aquí no hay nada más Bueno, vamos a ver que nos encontramos más por aquí Vale Que no hay quien activo... Vale Ah, se desactiva sola cuando... Vale, perfecto Una anzúa, que nos va a ir de coña Una anzúa que nos irá también de coña Lo que me esperaba Hay muchos bichos por aquí Desbloqueado Perfecto Hemos llegado al módulo de tripulación Vamos a mirar esta zona primero Oh, de la bioeléctrica Que nos irá muy bien Y bueno, aparte de eso hay refrescos Y otro tipo de cosas Vamos a sacar esto Vale, ya estoy completamente curada Así que Esto sobra un poco Vamos a utilizar La célula bioeléctrica Tenemos algo de carga Perfecto Aquí hay que ser metódico Que soy Estos bichos Siempre están dando Vale No es más que la regeneración Se desactiva sola Que si no El libro Constructura universal Teoría de principios y práctica De Wenjing Así es que la gran necesidad De una teoría generalizada Que emblobara el constructor universal Que pudiera hacerse cargo De dichos problemas arbitrarios Y complejos de diseño De nanoscala A diferencia de los constructores Átomo a átomo actuales El constructor universal Combinaría millones de átomos En un proceso paralelo Que podría crear materiales O mecanismos De una complejidad incomparable A una escala Que hoy día No es posible alcanzar Ni seguirá con la mejor fundición De nanoscala Una de las aplicaciones Más obvias De un constructor universal Que se pudiera construir Sería la manipulación genética De las criaturas vivas A escala atómica Para curar enfermedades Corregir defectos congénitos O expandir sus habilidades De forma beneficiosa Mmm... Sorpechoso En teoría Si se desarrollara Un programa de control Inteligente En tipo real Para el constructor universal Se podrían ensamblar Organismos autónomos Y artificiales A nanoscala Con un esmerado diseño Se podrían crear organismos Capaces de existir En simbioses Con otros organismos vivos Pero un constructor universal También crea La tangible amenaza De la perspectiva Toda gris Gris El diseño de un organismo Tan avanzado Como para aplastar El ecosistema actual Ajá Está cerrado Está cerrado Cuántas Tengo ganzuas De sobra Y además de eso Voy a mirar Si me puedo aumentar A ver si puedo Meterme aumentos Actitudes Tengo Buah Un montón de puntos Vamos a ponernos Seguridad A ver Cerraduras Me lo podría actualizar Sí Y esto tiene Estado pulverizador Y modificación de arma recarga Vale Y eso se lo voy a meter A esta arma Que es la La peor Con diferencia Vale Muy bien Pues ya podemos Ya al siguiente nivel Uy Y esto tiene una cámara Que no controlo O sí Tiene el bloqueo 80% Bueno Hay que darle a la gantú Otra vez Hombre Una armería Queremos Una modera balística Y una Termo óptica Bueno Ya sé que las tengo por aquí Por si acaso Unas cadenas de bloqueo Esta está desbloqueada Y no tiene nada Y ahora sí que ya se me empiezan A agotar Las ganzúas Estoy ya por no gastar Porque ahora está Todo cerrado Y ya no puedo Abrirlo todo Así que Bueno Ya sé que está esto aquí ¿Puedo intentar reventarlo? Ah hostias No Evidentemente que no Lo tomo hacia abajo Y a ver que hay Quiero decir una cosa A pesar de que el juego Tiene un gráfico simplista Por lo menos Ya a lo mejor me desdice No carga cada dos por tres Vale Me parece que esto es La zona que nos falta Oh 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 No me quiero comer No me quiero comer la No me quiero comer esto Así que Y por cierto Ahora sí Esto sí que tiene pinta de ser No me quiero comer ¿Veis los piezas que vienen juntos? ¿Veis los piezas que vienen juntos? ¿Veis que AI y pronto Helios se interfazará directamente con mi mente? Yo seré capaz de ver cualquier cosa, construir cualquier cosa, hacer cualquier cosa. Solo un poco más. Así que... Menos mal que no he gastado todas las canzúas. Uy, 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 que no puedo agacharme. No puedo agachar. Y ahí está. ¡Hola! ¡Hola simpático bichín! ¡Qué cabrón! Vale. Menos mal que tenemos células eléctricas para aburrir, ¿eh? Sabía que hacía bien teniendo. Tres horas. Y ahora es cuando llegan las decisiones. ¿Derecha o al fondo? Vamos a pillar la derecha. Mira, hay otro bicho aquí. Vamos a esquivarlo por ahora. Pues lo podríamos cargar igual, pero... Creo que... No lo podemos esquivar. No, lo sabía. Sabía que no los podríamos esquivar siempre. Podría bajar por... Ah, vale. Puedo bajar por aquí. Vale. Vamos a hacer una P.E.U. Lo que pasa es que todas tienen ventiladores. Es una unión de esto. Y a veces, por eso... No. Lo que pasa es que todo queda queda igual. No tenía que ser de este aspecto. No tenía que ser de este aspecto. Bueno, esto ya no se lo podemos ahorrar. Vale, esto también tiene ventilador. Todos tienen ventilador aquí, tío. ¿Qué es lo que es esto? Otro ventilador. Otro ventilador. Bueno, vamos a hacer una prueba de qué pasa cuando utilizamos esto. Pues que nos caemos aquí y lo paramos de girar. Qué bien, ¿no? Pues no sirve de nada estar aquí. Al menos eso parece. A no ser que meta por ahí una granada y esto se abra. Vamos a probarlo. Ah, pues sí. Sí que funciona, sí. Ah, pues sí. Vale. Y... estamos utilizando un montón de biocélulas, eh. Era un montón. Wow. Bien. Ahora como nos salga cualquier otra cosa nos va a reventar, pero bueno. Tengo mechajes magos. Vale. Vale, por aquí no puedo ir. Buah, la actividad. La fastidies. Buah, esto parece una estación de energía. A ver qué hay ahí arriba. Uy, qué mala pinta que tiene este sitio. Sé que hay algo que me recarga. ¡Ah! ¡Ah! ¡Dios! ¡Ah! Me dio un susto que me he pegado. Es que no esperaba que estas retras estuvieran activas. No sé lo que ha activado, pero se ha activado. No sé lo que ha activado, pero se ha activado. No sé lo que ha activado. ¿Este puente es el reso de la ventana? ¿Esto es el constructor universal? Esquematicas, vale Copia del schematic en tu data vault, es exactamente lo que necesitamos. Voy a ir con Jock, tú encima de los subtítulos de clínica y lógica, solo en la verdad. Oh, vaya 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 Vamos a salir por aquí Muy irónico, lo sé Vamos a ver si podemos salir de aquí rápidamente. Gracias Vaya 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 Menudos huevos Por cierto que ha tenido La gente esta,no Intentran aquí emboscar Y hacer guarradas Dejarme trampas Guau, hostia, voy a asustar Vale, ni nadie aquí Guay, pues no me va a poner Pues no era el final del juego Pero ha estado emocionante Bueno Como estoy viendo que no es el final del juego Dejaremos para el próximo día La salida No, da igual, no lo vamos a dejar para el próximo día Ya que estamos Me parece que Hoy estamos triunfadores Así que Vamos a irnos de aquí No, no, no lo vamos a dejar para el próximo día No, no, no me va a dejar para el próximo día Vale, está allá arriba. ¿Qué era? ¿Qué creo? Que era donde había despejado anteriormente. Qué hermosa casualidad. ¿Qué? ¿Qué ha llegado? ¿Cuánto tiempo hasta el UC se está llegando? Hoy en día, si los gráficos son correctos. Pero tenemos otro problema. Page dijo que se lanzó un avión en Vandenberg. Exactamente. Los de los que se ocupan un silo hacia el norte de aquí. ¿Has hecho alguna demanda? La secuencia de lanzamiento se ha comenzado. No demanda. Ellos quieren que nos despejara. Bueno, actualización de momento Y todavía me quedan Vale, pues Ahora sí que lo dejamos Ha estado bastante emocionante Pero el próximo día dejaremos Bueno, haremos el tema del silo de misiles ¿De acuerdo? Así que muchas gracias por seguirme Y hasta la próxima